Pero si que estabas aquí, te notaba hasta en mis manos Pero si que estabas aquí, te notaba hasta en mis manos Te sentía en cada sentido, en cada sonido de mis oídos Pues no, no estabas aquí conmigo, pero en realidad noté tu presencia En mi mano una copa de champán, para brindar contigo en tu ausencia La marca del champán era el recuerdo En cada burbuja había uno y era tuyo Moví la copa y los recuerdos subieron Al amanecer rendido, ellos se perdieron Pero si que estabas aquí, te notaba hasta en mis manos Te sentía en cada sentido En cada sonido de mis oídos Noté tu presencia y lloré tu ausencia Bebí la botella solo y brindando Cada burbuja me traía un recuerdo Mis ojos lloraron recortando Así que esa noche tan importante Que todos celebramos cada año Esta vez la pasé sin ti, pero contigo Pasé esta noche vieja Pasé esta noche vieja recordando Noté tu presencia Noté tu presencia y lloré tu ausencia Noté tu presencia Bebí la botella y solo y brindando Y brindando Cada burbuja me traía un recuerdo Mis ojos lloraron recordando Así que esa noche tan importante que todos celebramos cada año Esta vez la pasé sin ti pero contigo, pasé esta noche vieja recordando Pero si que estabas aquí, te notaba hasta en mis manos, te sentía en cada sentido En cada sonido en mis oídos, esta noche vieja